hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor 10 bueno continuamos con el curso para ser auténticas máquinas bueno en este caso de muchísimas cosas ya que vamos a ver la configuración electrónica vamos a ver el grupo y el periodo vamos a ver cómo varían en la generalización la tabla periódica y luego por último vamos a ver enlace este es un ejercicio como podéis ver ahí clásico 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 de examen cuando hemos dado esos tres temas porque porque cogemos un poco es un poco totum revolutum porque cogemos un poco de cada uno y viene genial para practicar los tres temas vale y esto en exámenes es muy común sobre todo en exámenes en los que entra mucho temario por ejemplo este ejercicio de aquí que es de selectividad tanto el curso pues se es muy típico poner este tipo de ejercicios que entran varias cosas de estos ejercicios iniciales bueno entonces vamos al enunciado y dice lo siguiente consideres en los elementos a ct igual a 11 bt igual a 15 y cz igual a 17 bueno entonces escriba la configuración electrónica de cada elemento para que tenemos ahí el diagrama de moller no va a entretenerme mucho en ello vale entonces tenemos a si z igual a 11 acordaros que vamos en diagonal 1 s 2 1 s 2 ahí le damos 2 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 2 p 6 y 3 s 1 yo creo que ya hemos llegado a 11 no 2 y 2 4 y 6 10 y 11 yo siempre lo hago y luego lo reviso porque sé que la lia parda por esta por contar más que sería la primera vez bueno entonces ahora vamos a hacer aquí el b z igual a 15 sí y entonces seguimos sería 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 y después del 3 s 2 empezamos con el 3 p 3 p 3 creo que es entonces sería 10 12 15 genial o que que es bueno damos ahí la diagonal y hacemos el c sí que es z es igual a 17 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 y 3 p 5 y sin remedias en casa identifique los con su nombre símbolo grupo y periodo como nos dejan la tabla periódica en este ejercicio bueno yo hago una tabla periódica muda no hace falta que quede tan bonita como la que he hecho yo ahí a mano alzada furbuñosa da igual importante es poner una tabla periódica muda recordar dos columnas de columnas y seis columnas vale y aquí salen dos pinganillos que son los dos s 1 que hay recordar s 1 si s 2 aquí tenemos p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 y p 6 vale para colocarlos en la tabla periódica es un poco jugar como hundir la flota esto sería el periodo 1 el periodo 2 el periodo 3 el 4 el 5 entonces vemos este de aquí 3 s 1 pues 3 s 1 sería la vale tenemos este otro aquí 3 p 3 pues 3 p 3 pues sería el b vale genial hundir la flota bueno muchos de vosotros no sabéis qué juego es pero bueno si alguien sabe qué juego es el hundir la flota que me lo diga ahí abajo que yo bueno no voy a decir nada mejor y luego tengo el 3 p 5 que estaría aquí sería bien y entonces tengo estas tres de aquí bien y entonces ahora me preguntan el nombre pues nosotros si aún no sabéis la tabla periódica en buscar dejar ahí abajo seguramente el enlace al vídeo de cómo aprender la tabla periódica en un minuto es donde hacemos frases míticas y aprendemos yo creo que fácilmente la tabla periódica yo por la primera columna pues yo que sé es hola lina que rubén se quiere casar por ejemplo vale pero bueno cada columna tiene una frase mítica y con ella la aprendemos yo como la serie de memoria porque me pasó todo el día haciendo estas cosas que siempre lo pasó pues no va a tener ningún problema entonces hidrógeno litio sodio la va a ser el sodio vale entonces ya ponga ahí en el sodio porque nos dice identificamos con su nombre y símbolo vale este de aquí nitrógeno fósforo sería el fósforo p que es el fósforo y este sería el cloro vale el cl claro ya lo tenemos identificado con nombre y símbolo el grupo el grupo es la columna vale entonces este es un grupo está en el primer grupo lo veis grupo 1 vale este otro en qué grupo está me contamos las columnas 1 2 aquí hay 10 12 13 14 15 grupo 15 vale y este si contamos pues 17 grupo 17 vale bien y el periodo el periodo este periodo 1 periodo 2 y periodo 3 son ambos o los tres del periodo 3 periodo 3 y periodo para que no escribes bien periodo bueno ya tenemos hecho el apartado al apartado b y vamos quizá al más largo de resolver que es el apartado c que es justificar cuál es el elemento tiene mejor menor energía de ionización nosotros ya sabemos la solución bueno guardar la chapa ahora bueno no os voy a dar la chapa en la siguiente pantalla así que vamos a por ello máquina y que me dicen por el penganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla así que venga a darle caña aquí de caña pues venga vamos a por el apartado c justifique cuál es el elemento que tiene menor energía en estación nosotros ya sabemos realmente la solución porque sabemos que la energía de estación aumenta dentro de un mismo periodo hacia la derecha y dentro de un mismo grupo hacia arriba vale entonces el que tiene mayor porque tienen menor perdón en la generación sería la que es el sodio vale bueno entonces lo ponemos ahí pero nosotros no podemos poner eso porque si una explicación muy debilucha y no nos van a poner la puntuación la puntuación máxima entonces vamos a perder puntos recordar que en la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de las propiedades periódicas explique cómo se tendría que hacer esto para conseguir la máxima puntuación hicimos varios gráficos para entenderlo y yo creo que se entiende bastante bien entonces que tengas dudas que vaya a la lista de reproducción dejaré abajo el link si me acuerdo y si no me lo pedís porque creo que aquí no toca hacerlo porque si no se nos haría eterno este ejercicio bueno entonces como me preguntan la energía realización y debo sabérmela por teoría recordar tenemos que saber bien esas definiciones pues como la serie la escribo yo esto lo que haría en mesa lo escribo vale que no va a punto armar pues seguramente no pero quedó bien y no van a quitar puntos por ello vale y ante la duda siempre pueden contar un poquitín más vale que no me gusta mucho la explicación pero tiene una buena definición pues 0,5 puntos para este chaval tan bajo energización o también llamada potencial de organización definición energización es la mínima energía necesaria para extraer el electrón más externo de un áutomo neutro ya denominado x en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental muy importante esto gaseoso y estado electrónico fundamental dando lugar a unión monopositivo x más también estado gaseoso fundamental y ponemos aquí la reacción yo lo escribiría vale y luego ya me pongo a resolver el problema entonces yo sé que dentro de un periodo aumenta hacia la derecha entonces lo escribiría un periodo dentro de un mismo periodo la organización aumenta de izquierda a derecha y luego tendremos que explicar el poner el porqué vale la explicación esta es la mejor o por lo menos es de las que nos va a hacer conseguir la puntuación máxima vale insisto en que la podéis encontrar abajo las propiedades del vídeo o también en el blog o también en la lista de reproducción donde explicó el porqué porque aquí la voy a poner no va a explicar el porqué no va a hacer dibujillos ni nada dice a lo largo de un periodo aumenta la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha hacia ahí aumenta la carga nuclear efectiva ya que aumenta el número atómico pero el aparteamiento no vale aumentar la carga nuclear efectiva ejerce mayor atracción son los electrones de valencia estarán más atraídos vale disminuyendo el radio al estar más traído disminuye el radio por lo tanto los electrones externos estarán más fuerte atraídos están más apelotonados es más difícil no extraerlos entonces tendremos que suministrar una mayor energía para extraerlos hay una vez que tenemos ya explicado el porqué que es muy importante voy a poner una solución vale como el a el b y el c pertenece al mismo periodo pues pondríamos esa solución vale podríamos explicar también el grupo si no lo sabemos y nos da tiempo en el examen pues explicaría al grupo yo no lo he puesto porque como están todos en el mismo periodo pues yo creo que no es necesario y ya está bueno entonces el c me va a poner muy bien que me lo merezco no digáis que no como me sea la teoría vaya crack y por último hacemos el vamos a hacer voy a coger el verde este y voy a hacer el de dice formule y nombre un compuesto binario formado por los segmentos b y c en su menor estado de oxidación indique el tipo de enlace que presenta para entonces el b y c es el fósforo con el cloro el p y el cloro vale entonces el cloro actuará con valencia menos uno otros un cloruro y el fósforo tiene valencia 35 con el menor dice binario y su menor estado de oxidación pues sería el pcl 3 que es el tricloruro de fósforo vale y nos dice el tipo de enlace que presenta porque tengo aquí la solución vale y yo puse pcl 3 ticloruro de fósforo enlace covalente bueno entonces ahora voy a poner otro muy bien que también me lo merezco y bueno bien entendido si seguro pues recuerda si el vídeo te ha gustado suscríbete y muy importante activa la campanilla porque porque sabes un muchísimo ejercicios clásicos 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 como este y bueno yo os dejo la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de varias cosas de química así que vamos a por ello máquinas